¡Ey, jefe! ¡Es su turno! ¿Qué va a enseñarnos ahora? De acuerdo, loquillo. Veré qué puedo hacer. Se me ocurre una idea. Enseñaré a nuestros amigos de la televisión cómo dibujamos a nuestros personajes en el estudio. Es algo sencillo, como verán ustedes. Pero antes, les voy a mostrar algunos dibujos de jóvenes artistas que probablemente los hicieron como los harían ustedes. Muchos de estos pequeños dibujantes, amigos de loquillo, lo dibujan a él y me envían sus trabajos. Me parecen maravillosos, pero me temo que les resulta muy difícil. Se ve que borran demasiado y algunas veces llegan hasta a perforar el papel. Los resultados no son siempre buenos. ¡Oh, qué arruinada me han dado! ¡Estoy horrible! Ahora les voy a enseñar cómo es más fácil dibujar. Este es un círculo. Luego un óvalo. Luego una figura de pera. Y una figura de salchicha. Con estas sencillas figuras y unas líneas que las unan, se puede dibujar el personaje que ustedes deseen. Para enseñarles cómo se hace, empecemos por loquillo. Primero se dibuja un círculo. Luego le ponemos dos óvalos dentro de él. Dos líneas forman el pico. Luego, encima de los ojos, ponemos las cejas. Dibujamos la boca. y luego le ponemos el copete. Y entonces procedemos a dibujar el cuerpo. Con sus brazos. sus manos. Sus piernas. Luego le hacemos sus pies. Y unos cuantos detalles para darle al oquillo su personalidad. Para darles una idea de lo importantes que son estas simples figuras, para el dibujante de caricaturas, les enseñaré lo que hacen los dibujantes del estudio. He aquí uno de nuestros directores creando un nuevo personaje para nuestras caricaturas. Se fijan cómo usa las figuras que les enseñé. He aquí un animador usando esas mismas figuras para animar sus dibujos. ¿Sabían ustedes que la próxima caricatura que les presentaremos necesitó más de 5.000 dibujos? Ahora les voy a enseñar cómo dibujar al simpático Andy Panda. Primero se hace un círculo. Y un óvalo. Luego dos óvalos más para los ojos. Dos más para las orejas. Uno para la nariz. Y una línea para la boca. Luego es sencillo darle los toques finales. Ahora vamos con eso, loquillo. Y aquí tenemos a Andy Panda en persona. Así que no importa lo que ustedes quieran dibujar, no olviden que pueden hacerlo mejor y más rápido usando algunos de los pequeños trucos que les he enseñado. O sea, los secretos sobre el círculo, el óvalo, la forma de pera. Solo pónganlos juntos, únalos con unas cuantas líneas y podrán ustedes crear todo un reino de caricaturas. Estos dibujos que me envía para su aprobación, uno de los animadores que trabajan en nuestros estudios, parecen ser sumamente interesantes. Ahora tendremos que darles movimiento. Este es el cuarto de fotografía en donde se verifica esa mágica acción. Esta es la cámara de pruebas. Y esta otra es la de filmación final. Veamos primero nuestra cámara de pruebas. Su operador es el señor Mickey Batchelder. Los lentes de la cámara apuntan hacia la mesa, en donde Mickey coloca los dibujos. Estos dibujos se sujetan mediante espigas. Hay una placa de cristal frente al operador de cámara. Cuando este pisa el pedal, la placa baja y sujeta el dibujo en su lugar. Luego aprieta un botón y la cámara toma una fotografía de dicho dibujo. Deben fotografiarse los dibujos de uno en uno. Luego les enseñaré cómo esta escena cobra vida. El operador de cámara seguía por hojas de trabajo que son como los libretos de las películas y que explican la acción y contienen instrucciones respecto al orden en que deben fotografiarse los dibujos. Cada vez que se toma una fotografía, el operador usa una manguera de aire para quitar el polvo de la placa de cristal. Si no lo hiciera, las partículas de polvo se verían en la pantalla y la película resultaría así. Le llamamos tempestad de nieve y ciertamente no queremos que aparezca en nuestras caricaturas. Obtenemos movimientos hacia los lados con solo mover el fondo que está a espaldas del personaje. Se toma una fotografía con la cámara. Se da vuelta a la manija que mueve el fondo que está detrás del personaje y se toma otra fotografía. La velocidad de la acción depende de qué tanto se dé vuelta a la manija antes de tomar la siguiente fotografía. Así es como se vería en pantalla. Los alejamientos o acercamientos de la acción se hacen subiendo o bajando la cámara como ven ustedes que lo hace ahora Mickey. En otras palabras, cuando la cámara está abajo se obtienen acercamientos. Cuando está arriba la imagen se aleja. Así es como se ve en la pantalla. Seguramente ya habrán notado que los dibujos que está fotografiando Mickey son solo bosqueos. Es así porque se trata solo de un ensayo de la caricatura. Siempre nos gusta estar seguros de que toda la acción es perfecta antes de entregar los dibujos para su fotografía final a la cámara de filmación. Es un trabajo lento fotografiar un rollo de prueba de todos los dibujos que son necesarios para una caricatura completa. Siempre se hace. Aquí tenemos uno de esos rollos. Quiero enseñarles parte de uno que está listo para su aprobación. Apágalo, Quillo. Gracias, Quillo. Ahora estos dibujos serán pintados e iluminados en los departamentos correspondientes. En otro de nuestros programas verán ustedes cómo estos dibujos a lápiz se terminan de entintar y pintar. A veces me preguntan de dónde sacamos ideas para las caricaturas. Mi respuesta es el mundo entero está lleno de ideas. He aquí algunas de las caricaturas que hemos hecho basándonos en una simple idea. Ustedes saben que el pájaro loco nació cuando un pájaro carpintero vino a mi casa de campo en los bosques de Sherwood a hacer agujeros en mi techo. Knock, knock, que fue su primera caricatura, se bosquejó esa misma mañana. Pero las ideas surgen en cualquier parte, en cualquier momento. Por ejemplo, apareció una noticia en los periódicos sobre pájaros carpinteros que destruían los postes de teléfonos. Así que hicimos una caricatura en la que Loquillo por poco arruina a la compañía telefónica. El título de esa caricatura fue ¿Cómo cazar un pájaro carpintero? Los cuentos de hadas son un caudal de ideas para nosotros. Nuestra versión del cuento Los Tres Deseos la protagoniza un gnomo irlandés que en forma de pájaro carpintero verde llega a visitar a nuestro pájaro loco y le ofrece cumplirle tres deseos. Jamones ahumados fue el resultado de un jamón que se le quemó a uno de nuestros dibujantes en una cena. Amigos en los buenos tiempos se basó en una frase que se usa para los amigos interesados. Destino la albóndiga nos lo sugirió destino la luna. ¿Qué bebé más loco? Una noticia en un periódico. Luego, recordando al héroe nacional americano David Rocket uno de nuestros animadores compró un sombrero típico de ese personaje y lo trajo al estudio y en menos de lo que se los cuento nació la caricatura de David el Coqueto. Muchas veces salen ideas de una frase cualquiera. Una persona viene y dice ¿qué hay de nuevo? Y eso puede inspirarnos una caricatura. Cuando una idea es sugerida el argumentista decide si puede servir y si tiene posibilidades de adaptarle buenos chistes. La idea en la que estamos trabajando ahora se nos ocurrió más o menos así. Paul dijo ¿qué hay de nuevo? Y Dalton contestó esta mañana vi que estaba levantando un circo en el valle. Homer dijo rápidamente ¡hey! Podríamos hacer una caricatura sobre un circo. Entonces Paul dijo es una buena idea nunca hemos hecho nada sobre un circo tiene mucho colorido y se presta a situaciones cómicas. Luego todos empezaron a sugerir chistes y situaciones. Muy pronto tenían ya bosquejada la caricatura con dibujos chistes y hasta movimientos. Ahora les explicaré lo que decidieron hacer. Llega un circo al pueblo y el pájaro loco quiere ir a la función pero no tiene dinero. Entonces finge ser un mago y se las arregla para entrar en el circo y comienza la diversión. Que las ideas de dónde vienen están a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es encontrarlas y saber escogerlas mejores. Conserven siempre sus ojos y oídos abiertos y no olviden que todo puede servir de idea para una caricatura. Espero que se diviertan con la que sigue. ¿Qué tal? Ya antes hemos hablado de que hacemos una historieta dibujada antes de cada caricatura de nuestro pájaro loco. Por supuesto esa historieta es solamente una idea de cómo será la película cuando la hayamos terminado. Son una serie de dibujos que deben ser animados para darles vida. Eso me parece que no es difícil. Bueno tal vez no lo sea loquillo pero implica mucho trabajo. Una vez que el director ha cronometrado su película presenta la historieta dibujada a los animadores que colaborarán con él. Les explica la historia en detalle y la idiosingracia de los personajes. Luego le da a cada uno una parte de dicha historieta para animarla. En esto es en lo que ellos deben trabajar. Seguían por dicha historieta dibujada. El modelo gráfico les enseña los rasgos distintivos de los personajes. Este es un dibujo del escenario en donde va a desarrollarse la acción. Las hojas de trabajo detallan la descripción completa de todo lo que se supone que vamos a ver y a oír. Aquí la escena principia con loquillo sentado en un sillón. Los chicos llegan y la niña dice tío loquillo cuéntanos un cuento esto toma uno dos tres cuatro diez dibujos para la palabra tío luego la palabra loquillo empieza aquí y termina aquí cuéntanos un cuento y así sigue cuando el animador empieza a dar vida a la historieta coloca el dibujo original en las espigas superiores de su mesa de dibujo y el dibujo del personaje en las espigas inferiores. En esta forma puede mover el fondo para dar la impresión de que la figura se mueve. Cuando termina el primer dibujo el animador coloca la segunda hoja de papel en las espigas y hace el dibujo siguiente. levantando el papel del dibujo superior el animador puede confrontar perfectamente la acción del primer dibujo con el segundo. Mientras más rápido lo levante más rápida será la acción. Si dos personajes trabajan juntos en la misma escena tienen que ser dibujados en diferentes hojas de papel. El animador hace solamente los dibujos base de la escena. Por ejemplo si Piquín y Cocol van a caminar solo hace los dibujos correspondientes a la primera y a la última posición indicando el número de dibujos que deben completar dicha acción. Y turna los dibujos base a un asistente que es quien se encarga de ejecutarlos. Cuando tiene la serie de dibujos terminada los deja correr rápidamente entre sus dedos para acotejar que el movimiento sea perfecto. Una vez satisfecho del trabajo pide la aprobación del director para pasarlos al departamento fotográfico. En otro de nuestros programas veremos cuál es el procedimiento en este departamento.